La gente no va a quedar sin noants, no es sin nada, pero no es sin nada, y me he visto en lo que yo. Y luego mi patina le dijo, ¿Qué pasa? Aquí no hay fea, para que vean. ¡Oye! Eso es hilo de Rony. ¿Dónde están los hinchas de Barcelona? ¿Los sabéis? ¿Dónde están los hinchas de Emele? No, hay gente de Barcelona que de Emele. Bueno, bueno, vamos con una canción y una salsa urbana, una canción inédita. Y dice, vamos a la mano arriba, bailando los ambos, mi gente. Si tú fuiste con una rumba, tú fuiste para bailar, si tú fuiste con una rumba, tú fuiste para vacilar. Voy a tu padre a atacar a bailar, porque viene a verte a bailar contigo. Voy a tu padre a atacar a bailar, porque viene a verte a bailar contigo. Voy a bailar, y goce, baile, y como dice, goce, vamos arriba. Baila, que venimos a bailar, y goce, que está jamás de empezar. Baila, que venimos a bailar, y goce, que está jamás de empezar. Y la rumba, 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 está caliente. Yo me compré varios juegos de agua siente. Voy a atacar a bailar, porque viene a bailar. Pero conmigo, ¿quién está jamás de hacer? En los vecinos, le acabas de llegar. En el distrito, y la luz para el de bailar. ¿Qué crees? Si alza un pie, si alza un mal. No te temes que la gente tiene puta chistica. Oye, 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 oye. Que si se me da, hombre, ¿dónde está? Oye, hombre, oye, oye, a comer, ¿dónde? Baile, 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 y goce, oye, oye, baile. Como lo vamos a hacer, y goce. Baila, que venimos a bailar, goce, que está jamás de empezar. Baila, que venimos a bailar, goce, que está jamás de empezar. Baila, que venimos a bailar, goce, que está jamás de empezar. Y yo tengo dos caras, que venimos a bailar, goce, que está jamás de empezar. Porque tú ganas con un hombre, que ya te ha marcado. No te preocupes, mi hermano, que no apenas ha empezado. Búscate otra mujer, que me dejaron volar. Bueno, sin pena, ya, como que tu padre, ya, ya, ya. Baila, que venimos a bailar, goce, que está jamás de empezar. Baila, que venimos a bailar, goce, que está jamás de empezar. Baila, que venimos a bailar, goce, que está jamás de empezar. Baila, que venimos a bailar, goce, que está jamás de empezar. a a a a a a a Hágalo, 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 ¿qué es? Hágalo, 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 ¿qué es? Gozando, ¿qué es? Hágalo, 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 ¡Toma el horario para mi no querer, eh! ¡Vamos en bonanza! ¡Aquí de los albocas les vamos a dar! ¡Muchas veces estamos en buena fe! ¡Hoy acá no me volvamos a ver! ¡Porque vine para otra! ¡Vine con tu amabilidad! ¡Dalecina me gusta porque estoy muy central! ¡Y también con la deje! ¡Y te gusta más tranquila! ¡Si a esta nena como le gusta bailar! ¡Mira a la oca como mueve la chintura! ¡No te quedas le gusta de esta peluda! ¡Vamos a bailar que el bloco también ayuda! ¡Vamos buena! ¡Mueve esta lindura! ¡Tú sabes que hay una castigueña pero no importa esta figura! ¡Vamos bravo! ¡Vamos a tocar! ¡Bueno! ¡Estamos gente de la mica! ¡Hombre! ¡Una oía mi gente! ¡A ver! ¡A ver esa alegría! ¡No! ¡Yo no escucho nada! ¡No se escucho ni en el parque central! ¡Yo quiero una oía que se escuche de aquí! ¡Bueno saliendo de Guanafé! ¡Vamos con una oía fuerte pero todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Hasta los profesores! ¡Una oía fuerte! ¡Siii! ¡Si, si! ¡Ai si no me contémos con yo! ¡Nada la nos cantaño! ¡Nada la nos cantaño! ¡Nada la nos cantaño! ¡Nada la nos cantaño!